En Samaniego hay reapertura económica gracias a aquellos establecimientos comerciales que han abierto sus puertas para la atención a clientes, con horarios establecidos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Esta situación trae consigo que decenas de vehículos lleguen diariamente al casco urbano del municipio a realizar compras de víveres, accesorios, vestimenta y alimentos de la canasta familiar. Sin embargo, el tráfico vuelve a resurgir con el parqueo de vehículos en zonas no autorizadas, falta de personal de tránsito y ahora se suman el no funcionamiento de los semáforos que ayudaban a controlar el paso de vehículos y ciudadanos respectivamente. Población en general, que la reapertura económica no sea sinónimo de infección masiva en nuestro territorio. Mantengamos las medidas preventivas necesarias con el uso del tapabocas obligatorio, la higiene correcta de manos y la correcta limpieza de nuestra vestimenta cuando lleguemos a nuestros hogares.